Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Me vine de Querusa al Polideportivo Lanús, Vidocerca, y ahí se ve el escudito granate de fondo. Estoy acá adentro, me dicen que los jugadores están entrenando y yo quiero agarrarlo a laucha. Yo quiero agarrar a laucha porque a laucha yo lo conozco de pibe, de soltero, en el mano a mano era letal. En el boliche, ahora también es letal, pero en la cancha. Pero yo lo conozco cuando era letal dentro del boliche. Vamos a ver qué le parece su carta, qué mejoraría, qué no, quién la mueve dentro del plantel, si juegan o no juegan. Y bueno, la verdad que vamos a ver si tengo suerte de que me dé pelota. Termina el entrenamiento y se sabrá qué onda. ¡Vamos! Bueno, a ver, primero te agradezco la onda, de verdad, laucha, por el tiempo. Te felicito por el campeonato. Muchísimas gracias. Te felicito por la parrilla. ¿Se estrenó la parrilla? Todavía no se estrenó, la tienen acá los utileros, así que ya la estrenaremos cuando me la devuelvan los gordos. Ah, bueno, bueno, bueno. Es que quiero saber una cosa. Necesito saber si vos tenés una idea de lo que es tu carta en FIFA, qué valores tenés. Yo la tengo acá, yo no sé si vos la sabés. Algo, algo sé, algo sé. Sé muy poco, sé. Juego algo, muy poquito, juego, no soy de los mejores en la concentración. ¿Hay nivel en la concentración? Sí, hay mucho nivel, sí. Los pibes hasta tenían la portátil también. Se la jugaban acá dentro del vestuario. Y escúchame, ¿quién manda en la concentración? Sí, juegan muchos barrientos, juegan mucho los viejos. Los viejos me refiero a Velázquez, a Teletiel. Hay mucha competencia entre ellos, pero hay varios. A Román me lo he cruzado en algún evento de FIFA. Sí, Román, Román juega mucho, es verdad. Lo que me gustaría saber es si tenés una idea de cuánto tenés en velocidad en tu carta. No sé, me dijeron que soy de los más rápidos de Argentina, ¿no? Bueno, bien, tenés un 93. Muy bien. ¿Algún cambio al respecto ahí? Estamos bien. No, bien, 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 muy bien, muy bien, gracias. Hay que agradecerle, hay que agradecerle. Pero es mi mejor virtud, no está mal. Bueno, me gusta, me gusta. ¿Tiro? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿50, 60? ¿Más? No, tengo un mejor. Tendrías que tener más. Y ahora que hago gol en la final. Acaba Acosta, lo tiene Acosta. ¡Gol! Ahí la tiene Silva, intentaba Silva, vale, 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 cántalo, 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 cántalo en la hucha. Tendrías que tener un poquito más. Hablando de la final, no te sacaron ninguna carta especial y a varios jugadores que se han destacado en partidos especiales, les han sacado cartas especiales. En tu caso, no. No, me sacaron. No te sacaron carta especial, algún reclamo de la gente de Esport. Bueno, si quieren aumentarme en tiros, no vendrá mal. ¿Cuánto tengo? 71. A ver, me meten un 80. Un 80. Que estoy bien colgador ahora. Estuviste fino, estuviste fino en el mano a mano. Hablando de tiro, tengo los mejores 5 de Lanús. Ah, tengo los mejores 5. Los mejores 5. En tiro, en tiro, en tiro, de Lanús. ¿Quién crees que es el top? Pep. Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien hecho, muy bien ahí. Pero después, ¿quién viene? Tomás Martínez. No. Esperá, Velázquez, Pasquini. Tampoco. El bicho de hierro. ¿Venís vos? Vengo yo. Venís vos con 71. Muy bien, muy bien. Lo vi después. Venís vos con 71 y después viene Román Martínez con 69. Muy bien. Almirón que se fue. Tenía muy buen tiro también. Muy bien. Y después, el último, el arquero Andrada. Ah, muy bien, Andrada. Sí. Está muy bien. Escúchame, si te pregunto, el top de los mejores, o sea, las mejores valoraciones de Lanús en FIFA. ¿Tenés idea? No, pero a ver, contando que deben ser los últimos años, Almirón, Miguel. Está primero, en valoración. Sí, hace muchos años en Lanús, eh. Esto es... Miguel Almirón. Sí, hace muchos años. En cuanto al valor de la carta, la carta de Almirón está en 750 monedas. Pero 50 monedas después... ¿Tengo yo? Venís vos. No, no, la venimos. Venís vos. Ay, me acerques más a Miguel Almirón. Es una de las cartas con mejor ritmo. La mayor velocidad de mediocampistas en el fútbol argentino la tenía Almirón. Por eso era su valor. Sí, sí, está bien, está bien porque era de los mejores futbolistas del fútbol argentino. La verdad que está bien, está muy bien. Laucha, en tiro ya dijimos un 80. Sí, no, que me suban un poquito más, me lo merezco. Yo creo que te lo mereces. No, te lo mereces, te lo mereces. El representante. Estás picante. Estás picante. Escuchamos. De buena valoración. Y en pase... ¿Cuánto tengo en pase? Las pases. 70. ¿Es malo? Ver... Acertar el 70% de los pases... No es malo, teniendo en cuenta que de mitad de cancha para adelante los espacios se achican. Es bueno. Ahora, si en el FIFA no me ayuda a ser un buen delantero, me gustaría que lo mejoren conmigo. Y ahí tenés tu valoración. Tu valoración en este año es del 77. 77. FIFA 18. Bien. ¿Qué valoración pedís? Que suban por lo menos a un 85, ¿no? Pará, te estás yendo... Pará, ¿te puedo tener un poquito de confianza? Sí. Te estás yendo un poquito a carajo. Yo creo que un 81. 81, 81. ¿81? 82. 81 me podría andar, ¿eh? Ténganlo en cuenta ahí, Héctor. Acá mi representante me está tirando para atrás, pero no pasa nada. Bueno, Laucha, de verdad, te súper agradezco la onda. De verdad. Felicitaciones por el campeonato. Y nada, que terminen este año de la mejor forma. Bueno, Dios quieras, vamos a ver qué pasa. Gracias a vos. Nos vemos. Nos vemos. Saludos. ¿Adiós? Perfecto. Loco, de verdad, te súper agradezco. Loco, de verdad. Gracias por ver el video.